Hola mis queridos pandemios, hijos de mis novias Amigos, antes de continuar con este video quiero recomendarles una aplicación la cual se llama Binomo y es una aplicación en la cual ustedes pueden invertir para generar ingresos extra si descargas desde el enlace que está aquí abajo en la descripción te van a regalar mil dólares en tu cuenta demo para que puedas empezar a practicar además lo que necesitas es un buen teléfono celular y una buena conexión a internet sin más te voy a enseñar cómo funciona bien, pues ya estamos por este lado, tenemos una cuenta real y una cuenta demo con esta cuenta y tenemos 9,384 pesos en la cuenta real le voy a invertir más o menos, voy a invertirle 100 en esta ocasión le voy a invertir 100 tenemos que esperar a analizar nuestra gráfica antes de que termine el tiempo restante para poder hacer la inversión y decidir en qué nos va es una gráfica de activos si sube o baja en este caso está bajando como pueden apreciar ya está bastante abajo yo me voy a esperar y voy a decidir en esta ocasión que se nos va para arriba ya nos descontaron y únicamente hay que esperar a que transcurran los 30 segundos del trade listo pues ahí lo tienen como pueden ver 183 pesos, 83 por encima de lo que invertimos recuerda que estas operaciones hay que dejarlas únicamente en manos de gente mayor de 18 años de edad ya que si queda en manos de menores puedes correr bastante riesgos en tus inversiones además tienes un soporte técnico las 24 horas del día por los 7 días de la semana que si tienes un problema o te atoras aquí fácilmente te van a estar atendiendo y otra cuando quieras retirar tus retiros van completamente libres de impuestos únicamente te vas a la pestaña de retiro, haces tu retiro y listo eso es prácticamente todo, recuerda que acá abajo te voy a dejar un link para que vayas y lo descargas y te regalen tus mil dólares en tu cuenta demo para que empieces a ir practicando mientras tanto no les digo más, somos Ricky Martin porque hay que seguir grabando este video oigan venimos aquí en el trafical, vamos a grabar a Bebomus coche que es un coche que tengo para la venta, se los voy a mostrar, lo van a ver acabamos de grabar uno, seguramente ya lo vieron y si no lo han visto jálense al video anterior para que lo vean, Bambi, jálense al video anterior para que lo vean y el de hoy es un coche que tenemos para venta, por eso es que no lo he sacado en el canal y decidí que ya en este momento está listo para que se pueda vender así es que se los voy a mostrar si alguien está interesado, si alguien quiere estrenar carritos si alguien hizo sus ahorros y quiere acompletarle con el aguinaldo bueno pues es el momento, buen precio, creo que es un muy buen coche económico, color negro, por cierto, así es que no les digo más si vamos a unos Ricky Martin, ¿por qué? porque se nos hace tarde pero bueno, este, lo que les decía es que bloqueé el teléfono le apreté todo un pendejo, se bloqueó y se dejó de grabar lo que les decía, vamos a ir a grabar unos coches, ahorita lo van a ver tenemos un Ibiza, ¿qué modelo es para venta? 2013 2013, muy bonito, negro, ella les había dicho que es negro y un Jetta Coupé, que la neta es MK2 y la neta está al tirante ahorita lo van a ver, van a ver cuánto vale y si les interesa pues ya les dejamos los datos mientras tanto, vámonos, ¿vas a pasar los baños del tianguis o qué? super, bueno vamos a pasar ahorita a mi arbolito aquí al tianguis, mira en estos mira, hay que regarlos mijo, en estos hay que, este se ve medio seco güey, ¿eh? órale, vamos pero pues bueno, vamos a pasar aquí al tianguis, mira la coche, quiero una con bigotes bueno, ya me aburrí yo solo, qué pendejo aquí me trajo el coche qué pendejo, ya me aburrí yo solo, bueno, ahora sí, vámonos pues bueno amigos, ya llegamos y este es el coche que les quería mostrar es un Ibiza 2013 1.2 Turbo, único dueño, factura original si quieren checarlo, aquí les voy a estar dejando el contacto si quieren verlo, vean nada más qué bonito y vean, otro detalle, les voy a mostrar chéquense, les voy a mostrar cómo se ve de acá es algo parecido, la parte de la perla, ahí está vean, nada más qué diferencia, el Audi es como más azul y esta perla, más bien el color de fondo es diferente y la perla aquí se alcanza a apreciar mejor como verdecita, con dorado, con plata se ve mucho más chido si les interesa, pues ahí lo tienen qué más, quemacocos, tiene quemacocos este no es panorámico, así? no a ver, explícanos el quemacocos, bueno, es medio toldo nada más nada más tiene la función de ventilación y de ahí en fuera, pues es lo único que tiene la función del quemacocos, pero... es que yo no había visto el coche hasta ahorita, hasta ahorita me tocó, me tocó verlo yo no lo había visto, pero bueno algo que buscan mucho, cuatro puertas ¿por qué? pues para que sea más cómodo para que sea para la familia ya vieron los interiores, vean nada más qué bonitos interiores están completos vidrios eléctricos de esta parte son interiores en tela y la verdad es que están bastante bien muchas veces, pues ya saben, ustedes vienen bien maltratados bien madreados, bien mugrosos y topan nada más de este lado ahora, ahí les va parte delantera chequen, por allá los asientos tiene descansa brazos bastante bien las esponjas todo al 100 bolsa de aire no está reventada bolsa de aire no está reventada tiene aire acondicionado aire acondicionado qué más les puedo decir mandos, ah, sí ¿cómo? ah, están acá atrás, ¿no? o ¿cuál es, güey? de este lado, ¿no? los que están acá abajo ves que normalmente ves que vienen aquí pero en esta versión vienen en la parte de acá atrás que creo yo que luego es más cómodo así como vienen en este que acá porque a mí me ha pasado que cuando quiero dar vuelta que ya le apreté por ejemplo en los Jetta 2013, 2014, 2015 que ya le apreté para marcar que ya me está acá marcando en la pantalla a la X y todo ese pedo de ese lado, vean igual este vidrio es eléctricos espejos eléctricos clúster ¿cuántos kilómetros trae? 85.000 84, ¿qué has hecho? 84.000 kilómetros muy buen kilometraje la verdad el cielo algo que normalmente siempre está madreado es el cielo y en este caso se encuentra en perfectas condiciones su quemacocos le sirve perfectamente ¿no tenemos abierto el switch? no vean acabados algo que me gusta mucho de estos coches es el acabado en aluminio el acabado en cromo se ve bastante bastante bien les hace falta aquí pero por la versión pues viene diferente ah por aquí está aquí está clúster kilometraje estamos en estándar a ver fuga bueno pues ya lo vieron encender ¿qué tenemos? puerta abierta cajuela abierta y gasolina obviamente que nos falta así es que si tú te lo quedas si tú te animas si tú lo compras nada más vas a tener que llenarle el tanque no quiero que te lo voy a entregar con tanque lleno ¿verdad? y vamos a ver la parte del motor ahora verán permítame lo voy a mostrar chequense ahí está TSI 1.2 litros turbo por acá está el caracolito ¿no? aquí está vean que si lo tocan se quema por eso yo no lo toco todo bastante bien no tira ningún fluido todo al 100 motor limpio luego luego te das cuenta cuando ves un motor que no está nada manoseado chequen al putazo así es que si ustedes tenían por ahí unos ahorros si quieren a completar con su aguinaldo vamos a darle una vueltita ¿no? le damos una vueltita para que vean cómo se maneja este ah vean acá viene completo viene con su red de este lado y acá que obolas completito llanta de refacción al 100 todo completo la llanta está bastante bien chequen digo por si por si les interesa por si lo quieren comprar pues ahí lo tienen una opción una opción si andas comprando coches si andas buscando y no sabes qué es un color oscuro que se ve bastante elegante se ve bastante bien al sol luce diferente siento como cuando estás en la escuela que está el director hablando por el el eco que está hablando por el micrófono así se escucha vamos a darle una vuelta y ahorita lo vamos viendo cómo se siente cómo se maneja vean justamente vamos jadense que obolas y vamos en silencio párate aquí el lugar es bastante callado frenado en verga avísame güey que me vengo rajando mi madre en putiza reversa ahora sí que no te truen a la reversa todo al 100 ahí está bastante bien tienen por ahí una muy buena opción obviamente está sonando porque no me puesto el de este y vean vamos a ponernos el cinturón nada más para que vean que los testigos ni uno ni uno ni un testigo le prende que obolas nada más el de la gas pero pues eso es normal a los mexicanos nos gusta echarle 95 pesitos o en otras casas cuando son codos 99 o en otras casas 99.50 y que se queden con los 50 centavos vean pero pues ahí está la verdad es que está bastante bien no les da una absoluta absolutamente nada como diría el barbas la suspensión mamón se escucha muy bien se siente bien aparte comodidad ya si le quieres empezar a meter chunches que achaparrarlo olvídate de la comodidad la neta porque a él también le gustaba meterle a sus coches y modificarles y todo ese pedo si pasa ya eres de los que disfruta más la música bajito que fuerte ya me duele la cabeza pues bueno a mí también me pasa así vean a ver que le va a pisar yo voy las aguas porque el poli ya trae el palo listo te va a aumentar un palo pues bueno se siente bien también está el carrito si estás interesado puedes mandar un mensaje únicamente whatsapp se va a estar atendiendo únicamente whatsapp al whatsapp imbécil valga la rebusnancia al whatsapp que les va a estar apareciendo por aquí manden mensajes si están interesados ya quedan de acuerdo ¿dónde lo mostramos? en Iscali en Iscali en Iscali en Iscali te posotlan ok en Iscali en Iscali te posotlan satélite y si no le pueden cagar al taller claro que sí si no ahí está si no le pueden cagar también al taller que puta les tengo les tengo una sorpresa ya lo van a ver más adelante en otros próximos videos pero aquí les voy a dejar el nombre del taller las redes sociales por si quieren ir a verlo también pueden asistir ahí a checarlo una prueba de anejo te gustó no te gustó ya ustedes deciden si lo compran mientras tanto no les digo más tengo que ir a grabar otro coche voy a echar taco y de ahí nos vamos a van a ver que chulados vamos a grabar yo soy Pancho Rú por acá se encuentra el Memo el Memín el Memín este y la cagó hace rato pero lo van a estar viendo seguido en varios videos espero que les haya gustado y ya nos vemos para un próximo video ah güey y lo más importante baboso el precio ¿cuánto vale? 146 mil morlaquitos 146 mil todo pagado todo pagado verificado al corriente al corriente ya se me estaba olvidando el precio yo creo que es un precio justo ustedes deciden si andan buscando coche no le piensen más que los estafan que todo ese pedo ya se las abritas puffets aquí derecho a la flecha lo más importante es un precio justo